Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros grandes resúmenes de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo lo que se conoce como el relato más antiguo del mundo del que tenemos noticia, la epopeya de Gilgamesh o poema de Gilgamesh, que lo podemos situar en el 2.500 a.C. Es una narración acadia en verso sobre las peripecias del rey Gilgamesh. Está basada en cinco poemas independientes sumerios que constituye la obra como conocía, épica, más antigua, conocida. Su héroe, Gilgamesh, es un rey histórico que reinó en la ciudad mesopotámica de Urukaya por el 2.750 a.C. Los primeros fragmentos de esta epopeya se encontraron en tablillas de arcilla, escrito en cuneiforme, escritos, estos fragmentos estaban escritos en cuneiforme en las ruinas de Nínive en 1850. La escritura cuneiforme, cuneiforme fue descifrada en 1857. Los estudiosos establecieron que esta epopeya estaba escrita en acadio, lengua semítica emparentada con el hebreo y el árabe. Bueno, se nos presenta al rey superior de todos los reyes, dos tercios divino y uno humano. Hijo del rey Lugalbandai de la diosa Níxu. Nadie podía igualarse a Gilgamesh, pero era un ser arrogante y bastante violento, así que el pueblo que estaba harto de él reza a los dioses, más bien tenían mucho miedo, pues rezan a los dioses para que pudieran frenar al rey. En este caso, acuden a Anu. Os dejo aquí un short que hice sobre los dioses sumerios, ¿vale? Para que le deis un repaso. Bueno, acuden a Anu, que era el padre de todos los dioses, protector del reino de la sagrada Uruk. Así que Anu le dijo a la diosa madre de la creación que creara un ser igual a Gilgamesh, un hombre que igualara en fuerza y valor a rey de Uruk. Así que creó a un tipo que se crió salvaje en el monte llevándose bien con todos los animales. Se llamaba Enkidu o Enkidu. Yo lo voy a pronunciar como Enkidu y si, bueno, si me equivoco en alguna pronunciación o palabra, me lo ponéis en los comentarios, oye, se dice así o se escribe o está equivocado en esto, porque lo repaso. Realmente lo voy a leer literal. Enkidu. Un trampero, un trampero que estaba en el campo, pues resulta que se da cuenta que alguien le estaba destrozando las trampas que él ponía para los animales. Así que va a hablar con su padre. Y el padre le dice al trampero que vaya a su vez a ver a Gilgamesh. Y Gilgamesh le dice al trampero que a su vez vaya al templo de Estal. Y allí hay una sacerdotisa llamada Shamhat. Debe pedirle a esta sacerdotisa que vaya al monte, que se desnude y que espere desnuda al salvaje. Tumbada y desnuda al salvaje. Las artes amatorias de la sacerdotisa harían huir a los animales. Por lo tanto, la sacerdotisa se encuentra con Enkidu y durante siete días este tipo permaneció erecto y yació con ella. Al terminar, estaba exhausto. Los animales se asustaban y huían de él. Enkidu volvió con la sacerdotisa a la ciudad. Su mente había cambiado. Ella le ofrece acompañarla al templo de Estal a desafiar a Gilgamesh, que oprimía al pueblo. Perdón. Libro 2. En el templo, Enkidu comió y bebió hasta saciarse. Se cortó el pelo y se bañó y se volvió humano. Una noche, Enkidu vio a un hombre corriendo. Por lo visto, iba a una boda. Esa noche, Gilgamesh gozará de la esposa antes que el marido. Según la costumbre, eliminen de todas las jóvenes, pertenecían al rey. A Enkidu no le gustó nada esto y se fue a buscar a Gilgamesh para decirle cuatro cosas. La sacerdotisa iba tras él. Todo el mundo flipaba con Enkidu. Era algo más bajo que Gilgamesh, pero parecía mucho más fuerte. Gilgamesh se encuentra a Enkidu cuando va a la casa de los recién casados. Así que se pelean y Gilgamesh termina inmovilizando. Era más fuerte. Termina inmovilizando al otro tipo, a Enkidu, y al final hacen las paces y se hacen muy buenos amigos. Hermanos. Se hacen muy buenos amigos. Libro 3. Esto es importante para verles el desenlace de la historia. La amistad tan fuerte que tenía. Gilgamesh y Enkidu se dirigen a matar al monstruo llamado Baba, que vivía en el bosque de los cedros. Enkidu tiene miedo. Es muy peligroso. El bosque está consagrado al dios Enlil. Y el monstruo está para proteger el bosque y que no entren los humanos. Por lo tanto, no era buena idea emprender ese viaje porque podían enfadar a los dioses. Pero Gilgamesh no tiene miedo. No son dioses, sino mortales. Ellos son mortales. Entonces, hagan lo que hagan, se van a terminar muriendo. ¿Por qué tienen que temer al monstruo? ¿Dónde está ese valor que Enkidu muestro algún día? Gilgamesh está dispuesto a matar a un Baba y que su nombre sea recordado para siempre. Gilgamesh contó a los ancianos de la ciudad lo que iba a hacer. Enkidu intentó convencer a dichos ancianos para que detuvieran al rey. Pero no pudieron. Gilgamesh ordenó a los herreros que fabricaran armas que los hombres normales jamás podrían sostener, así que ambos se llevaron más de 300 kilos de armas y armaduras. Nos vamos al libro cuarto. Recorrieron en tres días, Gilgamesh y Enkidu, recorrieron en tres días y tres noches lo que un hombre corriente tardaría seis semanas. Gilgamesh tuvo varios sueños. En el primero, una montaña se desplomaba mientras ellos iban por un sandero. Su amigo le dijo Gilgamesh que el sueño era favorable. La montaña representaba a un Baba. Caería el monstruo lo mismo que la montaña. El rey tuvo un segundo sueño. Se desploma una enorme montaña y además lo atrapa, atrapa al rey. Pero un joven hermoso y radiante lo saca de debajo de la montaña. Según su amigo, ese joven era el señor Shamash. Un dios que lo rescataba y le otorgaba al rey lo que deseara. Tuvo Gilgamesh un tercer sueño. Los cielos rugían y la tierra retumbaba. Luego tinieblas. Silencio. Un relámpago prendió los árboles. Al finalizar el incendio, todo era ceniza. Pero Enkidu le dijo a Gilgamesh que de nuevo ese sueño era favorable. Los cielos representaban a un Baba. Intentaba matar al rey con rayos y llamas. Pero el fuego no podía hacerle daño. Aún hubo un cuarto sueño. Un águila terrible con cabeza de león se cernía sobre la cabeza de Gilgamesh y de su boca salían llamas. Pero su amigo calmó al rey. Ese águila representaba a un Baba. Pero no quedó así la cosa. Todavía tuvo Gilgamesh un quinto sueño en el que luchaba cuerpo a cuerpo con un gigantesco toro. Pero según su amigo el toro era Shamash que venía en su ayuda. En esto que llegan al bosque de los cedros. Y nos vamos al libro quinto. La montaña de los cedros estaba consagrada a estar y era donde habitaban los dioses. Enkidu empezó a tener mucho miedo en cuanto se adentraron en el bosque. Pero Gilgamesh le pidió que le ayudara. Él solo no podía matar a un Baba. Llegaron a la guarida. El monstruo lanzó un bramido ensordecedor. Gilgamesh se asustó. Pero su amigo le recordó lo que el rey le había dicho a él. Que dos barcos amarrados juntos jamás se hundirían. Una cuerda triple es difícil de romper. Porque Gilgamesh convence a Enkidu que los dos juntos pueden matar al monstruo. Pero por separado no. Porque juntos pueden más. Entonces utiliza esta metáfora. Dos barcos amarrados juntos jamás se hundirán. Una cuerda triple es difícil de romper. Tras una pelea Gilgamesh consiguió colocar su puñal en la garganta de un Baba. El monstruo pidió que lo dejaran vivir. Enlil lo puso ahí para proteger el bosque. Si lo mataban incurrirían en la ira de los dioses y el juicio sería severo. Enkidu animaba al rey a que matara a un Baba. El monstruo maldijo a ambos. Pidió que mudiera Enkidu y que Gilgamesh experimentara el desconsuelo. Gilgamesh mató a un Baba. Nos vamos al libro sexto. Regresan a Uruk. Star le pidió a Gilgamesh que se casara con ella. Pero él la rechazó. Por lo visto, ella había destrozado la vida de todos sus amantes y Gilgamesh pues no quería pasar por ahí. Star explotó de furia. Star le pide a Anu que le prestara el toro celeste. Quería ir a la tierra a dar muerte a Gilgamesh y destruir su palacio. Pero dijo a Anu que si hacía eso, Uruk padecería una hambruna durante siete años. Pero Star dijo que había almacenado bastante grano y forraje para estos años. Al final, cogió el toro. Enkidu y Gilgamesh pelearon con el toro y lo mataron. Star estaba más enfadada aún. Enkidu esa noche tuvo un sueño. Se habían reunido los dioses porque habían sido ofendidos por el rey y por el propio Enkidu. Uno de ellos debía morir por haber matado a un baba y al toro celeste. En esto que Enkidu cayó enfermo y terminó falleciendo. Gilgamesh estaba roto de dolor por la muerte de un gran amigo. Nos vamos al libro noveno ya directo. Pasamos del octavo al noveno. Lloraba Gilgamesh por su amigo Enkidu. Se preguntaba si él también tendría que morir. Así que decidió que tenía que visitar al único hombre al que los dioses hicieron inmortal. Este hombre se llamaba Utnapishtim. Unapishtim. Lo pongo por aquí escrito por si como casi siempre lo pronuncio mal. Utnapishtim. Este hombre era inmortal. Entonces claro, como Gilgamesh cuando muere su amigo, él se da cuenta que él también es mortal y se deprime. O sea, se agobia, le da ansiedad. Entonces quiere saber realmente si puede tener otro destino y decide visitar a este tipo. Se dirige a una zona donde emergen dos altos picos llamados Montes Gemelos. Sus cumbres acariciaban la bóveda celeste y sus pies llegaban hasta el inframundo. A la entrada estaban dos hombres escorpión que guardaban el túnel en el que el sol se sume al anochecer para atravesar la tierra y del que emerge por el horizonte al amanecer. El hombre escorpión, que estaba con la mujer escorpión, le explicó a Gilgamesh cómo atravesar el túnel hasta lo más oscuro de la tierra. Todo se le presentaría al rey negro como la brea. Debería correr por el túnel lo más rápido posible. Tenía sólo doce horas. Si no salía del túnel antes de que se pusiera el sol y penetrara en dicho túnel, moriría abrasado. Así que Gilgamesh entró en el túnel y casi finalizando las doce horas llegó al jardín de los dioses. Libro décimo. Se encontró con Shiduri, la tabernera. Gilgamesh estaba penado por la muerte de su amigo y por la conciencia que había tomado de su propia mortalidad. Entonces, Shiduri le dijo que os leo. Página 181. Os leo porque esto es muy bueno. Dijo Shiduri, ¿Por qué andas vagando por ahí, Gilgamesh? Jamás hallarás la vida eterna que buscas. Cuando los dioses crearon a los humanos, crearon también la muerte y reservaron la vida eterna sólo para ellos. Los hombres nacen, viven y después mueren. Ese es el orden que han decretado los dioses. Mas, hasta que llegue ese final, goza de la vida, pásala feliz y no desesperes. Gilgamesh no se consolaba, así que le pidió que le mostrara el camino para llegar a Utnapishtim. El trayecto era peligroso. Tenía que atravesar las aguas de la muerte y si las tocas, mueres en el acto. El único hombre que podría ayudarlo era Urshanabi, Urshanabi, el barquero de Utnapishtim. Al barquero lo acompañaban los hombres de piedra. Gilgamesh fue a ver al barquero y resulta que, bueno, mató a todos los hombres de piedra. Estos eran los únicos que podían ayudar a pasar la barca sin ser heridos por esta agua corrosiva. Pero el rey consiguió, por tanto, muchas pértigas agudas que la barca cruzara las aguas. Así que Gilgamesh finalmente se encuentra con Utnapishtim. Este último, le dijo al rey que era afortunado. ¿Por qué estaba tan apesadumbrado y había gastado tanta energía en ir allí? La vida es breve, puede quebrarse en cualquier momento. Un hombre hermoso puede morir. La muerte nos destruye a todos, jóvenes y viejos. Nos vamos al libro undécimo, al libro once. Le pregunta Gilgamesh a Utnapishtim. ¿Cómo pudo hacerse inmortal y unirse a la asamblea de los dioses? Entonces, este tipo le cuenta la historia. Hacía mucho tiempo, los dioses decidieron enviar un gran diluvio. Él escuchó a uno de ellos susurrar al cercado de juncos que rodeaba su casa decir lo siguiente. Este tipo, pues, escuchó en la página 192. Uno de los dioses se acerca a un cercado de juncos que rodeaba la casa donde vivía, donde vivía este hombre. Y entonces dice el dios, cercado, cercado, presta atención a mis palabras. Rey de Shurupak, apresúrate, apresúrate, echa abajo tu casa y construye un gran barco. Abantona tus posesiones, salva tu vida. El barco habrá de ser cuadrado, de modo que su longitud sea igual a su anchura. Construye un tejado que lo cubra, de la misma forma que el gran abismo está cubierto por la tierra. Reúne entonces y embarca en él ejemplares de todas criaturas vivientes. ¿Os suena esto? Seguro que os suena. Pues aquí ya estáis viendo el mito del diluvio que también encontramos en la Biblia o en otras mitologías. En otras mitologías también vemos un mito relacionado con un diluvio que destruye prácticamente la humanidad o a casi toda la humanidad. Durante seis días y siete noches no paró de llover. Al séptimo día el aguacero cesó. La raza humana se había convertido en arcilla, pero él se había salvado gracias a su harta y puso en libertad a los animales. Así que Ustna Pistim y su esposa pasaron a ser dioses. Ustna Pistim le dijo a Gilgamesh que superara primero una prueba. Si era capaz de estar despierto durante siete días, quizás podría vencer a la muerte. Pero el rey, nada más sentarse, cayó profundamente dormido. Al final le dijo Ustna Pistim, o sea, no le dijo, le dio un regalo a Gilgamesh. Era un secreto. Existía por lo visto un pequeño arbusto espinoso que crecía en las aguas del gran abismo. Esa planta escondía el secreto de la juventud. Encontró la planta, Gilgamesh recorrió muchos kilómetros y al detenerse cerca de una charca de agua fresca, una serpiente olió la planta y se apoderó de ella. Mientras se alejaba la serpiente, iba mudando la piel. Al final Gilgamesh se fue a Uru. Y aquí termina el libro. Y aquí termina este relato. Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh. Versión de Stephen Mitchell. Tiene una introducción bastante generosa donde da muchísima información. Bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, os pido un like. Repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares. Y por favor, suscribíos al canal, que me ayudáis mucho. Y también tenéis la posibilidad de haceros miembros del canal para así poder acceder a distintas ventajas y apoyar mucho más este canal para que yo pueda seguir creando contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.